Hola Quisiera enseñaros esta ganzuera rostrilla con el fabricado El fabricado con petina de muelle de cierre a puertas Que tenia por ahi No podeis ver No me ha salido muy bien pero bueno Vamos a intentar abrir el cilindro lince que tengo aqui Como podéis ver esta cerrada Cerrado Y vamos a ver si habla Vamos a ver si habla Está cerrado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.